Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, esta campaña parte de esa premisa que usted leyó, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande y específicamente nosotros tomamos los rollos de cartón prensado con el que se envuelve la publicidad. En esta época electoral, pues mucha publicidad se desperdicia, generamos mucha contaminación visual y una manera de contrarrestar esto en nuestra campaña, hemos dicho, para ser consecuentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, hay que hacer algo que permita dar conciencia ciudadana, conciencia ambiental, mantener nuestra línea de trabajo y decirle a la comunidad que estamos entregando 3.000 portalápices reciclados, reutilizados para efectos de generar conciencia y además un impacto ambiental positivo. ¿Cuál es la receptividad de la gente? ¿Qué le dice la gente a la hora de llegar y entregar, además del mensaje, este portalápices? No, pues la gente está ratificando el voto, muchas personas que no nos conocen, sea usted Marlon, usted el ambientalista, qué bueno que esté demostrando que se puede hacer política diferente, qué bueno que esa libertad para avanzar tenga consigo una base desde la defensa del ambiente, desde la protección ambiental y sobre todo desde la educación ambiental, entonces la receptividad es grandiosa y aquí en la ciudad no ha ido muy bien por eso. Bueno, ya faltan pocos días para el día esperado, el 13 de marzo, se viene el cierre de campañas, hablemos un poco acerca de ese cierre de campañas y también del balance a nivel general. Bueno, el cierre de campañas será a propósito el próximo domingo 6 de marzo a partir de las 2 de la tarde en el Polideportivo Juan 23, todos están cordialmente invitados, queremos hacer algo apoteósico, un cierre maravilloso para demostrar que vamos rumbo a la victoria y pues ahorita llegan todos los sectores sociales, motivados, ambientales, de campesinos, de mujeres, de jóvenes, inclusive de las comunidades indígenas que han llegado de Solano para acompañarnos en el cierre de campaña y queremos decirle al pueblo de Caquetá que están invitados, pero además va a ser un mensaje pedagógico diferente y va a ser un cierre con muchas sorpresas. En los municipios, ¿cuál es el mensaje para los municipios de Caquetá? Es el mismo, el mensaje en cada municipio, guardada diferencia, guardada contexto, es decirles, bueno, vamos a derrotar las maquinarias con acciones pequeñas, sumadas todas acciones pequeñas, vamos a generar un verdadero cambio, vamos a integrar diferentes fuerzas de trabajo de la ciudadanía y eso en los municipios se ha recibido muy bien, al punto que los sondeos de opinión estamos muy bien, hemos subido y vamos a seguir haciéndolo hasta el 13 de marzo, yo creo que el voto de opinión en esta ocasión va a marcar la diferencia para ganar la Cámara Representante el próximo 13 de marzo, marcando L-102. Bueno, pues muchas gracias al candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal L-102 que continúa con esta campaña por las diferentes calles de la ciudad de Florencia, invitando además de votar a la gente por él el próximo 13 de marzo, invitarlos a que sigan todas las propuestas ambientales con las que él viene trabajando desde hace varios meses. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión.